Memoria del Corazón Inmaculado de María Primera lectura De la segunda carta a Timoteo Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido, encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído, se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación Mis labios no han cesado de alabarte, y pregonan tu gloria todo el día. Señor, en la vejez no me rechaces, ni me abandones, falto de energías. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación En ti, Señor, yo seguiré confiando, y más y más te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación Tus hazañas, Señor, alabaré Diré a todos que solo tú eres justo Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira Al santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi cítara Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén Para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió doce años Fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana Hicieron un día de camino Entonces lo buscaron Y al no encontrarlo Regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían Se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas Al verlo Sus padres se quedaron atónitos Y su madre le dijo Hijo mío ¿Por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando Llenos de angustia Él les respondió ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme De las cosas de mi padre Ellos no entendieron La respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Nazaret Y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón Todas aquellas cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la memoria del corazón inmaculado de María Un corazón sin mancha Lleno de Dios Abierto totalmente a obedecerle y escucharle El corazón En el lenguaje de la Biblia Se refiere a lo más profundo de la persona En donde emanan todos sus pensamientos Palabras y obras Que emana del corazón de María Fe, obediencia, ternura, disponibilidad Espíritu de servicio Fortaleza, humildad Sencillez, agradecimiento Y toda una estela inacabable de virtudes ¿Por qué? La respuesta la encontramos en las palabras de Jesús Donde está tu tesoro Allí estará tu corazón El tesoro de María es su hijo Y en él tiene puesto todo su corazón Los pensamientos, palabras y obras de María Tienen como origen y como fin Contemplar y agradar al Señor El Evangelio de hoy nos da una buena muestra de ello Después de narrarnos la escena del niño Jesús perdido Y hallado en el templo Nos dice que Su madre conservaba cuidadosamente Todas las cosas en su corazón San Gregorio de Niza comenta Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón purificado ¿Qué guarda María en su corazón? Desde la encarnación hasta la ascensión de Jesús al cielo Pasando por las horas amargas del Calvario Son tantos y tantos recuerdos meditados y profundizados La alegría de la visita del ángel Gabriel Manifestándole el designio de Dios para ella El primer beso y el primer abrazo a Jesús recién nacido Los primeros pasos de su hijo en la tierra Ver cómo iba creciendo en sabiduría y en gracia Su complicidad en las bodas de Cana Las enseñanzas de Jesús en su predicación El dolor salvador de la cruz La esperanza en el triunfo de la resurrección Pidamosle a Dios tener el gozo de amarle cada día De un modo más perfecto Con todo el corazón como buenos hijos de la Virgen Dios misericordioso y amoroso En este día en que recordamos la memoria del corazón inmaculado de María Nos postramos ante ti con gratitud por el don incomparable de la Santísima Virgen Como madre y modelo de santidad Virgen María Madre de la iglesia y refugio de los pecadores Te encomendamos nuestras vidas y necesidades Confiando en tu intercesión maternal ante tu Hijo Jesucristo Ayúdanos a seguir tu ejemplo de docilidad a la voluntad de Dios Y de búsqueda constante de Jesús en nuestras vidas Que la memoria de tu corazón inmaculado Nos inspire a amar a Jesús con un amor sincero Y a permanecer fieles a su enseñanza Incluso en los momentos de prueba y confusión Que, al igual que tú Podamos guardar y meditar en nuestro corazón Las palabras y los misterios de la fe Creciendo así en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres Señor Jesús Encomendamos nuestras vidas a través de la intercesión de tu Madre Santísima Sabiendo que ella es nuestra auxiliadora y mediadora de todas las gracias Concédenos la gracia de imitar su corazón inmaculado Que siempre estuvo abierto a tu voluntad Y dispuesto a cumplirla con amor y generosidad Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama tus dones sobre nosotros Para que podamos seguir creciendo en santidad Y en el conocimiento de la verdad Que, unidos a María Podamos consagrarnos completamente a tu servicio Y ser testigos vivos de tu amor en el mundo Te lo pedimos todo En el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén